Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes por acá y buenos días para ustedes. Es una hora de diferencia de Chihuahua Capital. Temas, tenemos dos temas el día de hoy. Hoy te lo vamos a aportar a la promesa ciudad de Chihuahua. Vamos a ver un tema aquí del estado de Chihuahua. Y sabes que hay una controversia por acá, hombre. Hay una controversia porque tú sabes que tenemos amparos. Tú sabes que nosotros, cuando nos quitan carros con amparo, nosotros nos vamos a los juicios. Tal fue acá en el caso de Chihuahua, donde la fiscalía, la fiscalía de Chihuahua, el año pasado determinó decomisar vehículos de procedencia extranjera. Y quitó como 1.200 carros en total, con todos y para todos. ¿De cuál de nosotros? Bueno, unos 20, 25 carros nomás que nos quitaron. Bueno, nos fuimos a los juicios. Pero por eso el COVID, tú sabes, si alguien está rezagado en este país, se llama el Poder Judicial. Y hay broncas porque, mira, todos los que han asesinado, si en dos años, a los dos años, no les llevan el juicio, van a salir muchos de la cárcel. O sea, el COVID vino a desmadrar todo, pero más que fregar todo, también vino a que nuestras autoridades no se, ¿cómo se dice? No se organizaran bien, con respeto, y pasó todo esto. Pero bueno, no es momento de echar culpas. El COVID ha matado a mucha gente, también desgraciadamente, y los gobiernos mediocres también han matado a mucha gente. En medio de una pandemia que se llama COVID, que les ha valido para pura fregada, todas estas situaciones. El chiste es que el día de ayer, nosotros hace una semana hicimos unas declaraciones sobre los magistrados y cómo íbamos en nuestra situación. Y ahí nosotros aclaramos y comentamos precisamente de que las salas superiores de justicia acá, que es la sala regional del norte, centro, aquí en Chihuahua capital, nos informan a grandes rasgos, hace estos decomisos, discusión, bien, bien, de hace un año que hizo la fiscalía, que para empezar, no es la autoridad, no tiene por qué hacerlo, pero ellos así se aventaron, y pues ahora van a tener una broncota, siempre, siempre van a tener una bronca que a lo mejor herene el nuevo gobierno. Pero bueno, ellos son los responsables, y ellos sí les cae yuca tarde que temprano, porque jamás van a ponerlos en sus lugares, ¿eh? Eso también pasa. Miren, la sala regional del norte, centro 1, con sede en Chihuahua, en sus resoluciones estableció que no existían créditos fiscales o procedimientos en contra de dos miembros de la asociación, ojo, en los que la fiscalía les quitó sus vehículos, esto es porque la Secretaría de Hacienda del Estado jamás recibió estos vehículos. Por lo tanto, al no existir un procedimiento, esos vehículos deberían de ser devueltos a sus dueños, eso determina el señor magistrado. ¿Por qué? Porque la autoridad dice que tiene unos convenios de colaboración, siempre, que esos convenios de colaboración no son legales, ¿eh? Es un acuerdito así como de que, ándale, vamos a hacerlo, no pasa nada, si no se frían, nos los jodemos. Entonces, esos convenios de colaboración no tienen ninguna asistencia legal a la hora de los juicios. Son acuerdos de autoridades y los hacen y les va de madre, pero por la palabra, pero a veces, bueno, nos apasionamos por nuestra chamba. Entonces, está mal eso que están haciendo. Son acuerdos que a finales de cuenta ellos no tienen ninguna validez. ¿Qué está pasando? Hay arriba de mil, doscientos, mil, quinientos carros ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y más de la mitad, ojo, más de la mitad están afuera de sus patios o de la Policía Estatal Preventiva o de la Fiscalía. Ahí los dejaron. Están desmantelados, ya les robaron hasta motores. Sabemos de buena fuente que están robados, esto, lo otro, aquello. Y les vale una reverendo cacahuate. Así que yo invito a la gente. Desgraciadamente, pues, ya hace un año, nosotros sí empezamos los juicios en sus tiempos y formas. Entonces, la Fiscalía del Estado de Chihuahua, a los que llevaron los casos, no sé otros. Tengo entendido que nadie lo hizo. Más que uno o dos por ahí. Ana Prome sí lo hizo. Y esos son los primeros dos casos de varios que van a ir saliendo. Entonces, yo le quiero decir al fiscal. De que he tenido mucha precaución en lo que hablan y en lo que dicen. Que no son los dueños de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, en este caso Ciudad Cuadra de Chihuahua. Y que no porque sean fiscales quieran así. De procedencia extranjera. Ok, estamos de vuelta. A familias de buen uso a los vehículos de procedencia extranjera, discúlpenme. Para terminar este tema. Fiscalía. No tengo nada con la Fiscalía. Pues nos hacen mucha falta. Pero que hagan sus funciones que deben de hacer. Lo que hicieron no tiene nombre. Sí afectaron a muchísimas, a muchísimas familias que poseen un vehículo de procedencia extranjera. Ahí está lo que dice el señor magistrado. Si Nava no está de acuerdo, pues que va y le reclame el magistrado. O se defienda por los procesos administrativos que llevamos. Yo estoy seguro. Porque no es la primera vez. Si alguien tiene experiencia en devolución de carros en los juzgados, se llama Anapromex. Y vamos a hacer un programa especial para taparles el hocico a varios, también fiscales. De que se les ordena que devuelvan los carros, como va a pasar en Ciudad Juárez y Chihuahua. O sea, no estamos aventurones, estamos hablando porque tenemos hocico. Es que tenemos una experiencia que a nosotros nos respalda. Y sí se van a devolver los vehículos. La fiscalía los debió haber entregado, que ni tenía por qué quitarlos. Y ahorita es muy tarde para que Hacienda se lo reciba. Entonces, si quisieron joder los carros, yo no sé. Se lo están robando también las partes. Así que yo recomiendo a los Estados de Chihuahua. Y a todos, que no nos hagamos sordos, y menos en esas elecciones. Partido Acción Nacional. No se lo sacaron en una rifa Nava, ustedes lo pusieron. Y miren todo el desmadre que hacen. Y ahora que vayan a pedir el voto, panistas. Pues fíjense bien a quién ponen. Porque aquí en el Estado de Chihuahua hay un desmadre con esta situación. No lo digo yo. Ahí están las pruebas. Entonces, señor fiscal, lo reto, lo reto por medio de este programa. A un debate público, cuando guste. No me van a amedrentar. No me van a inventar delitos. Porque el que me inventaron ya lo voy a ganar. Ataques a la paz pública. ¿Es terrorismo? No, señores. Yo no soy terrorista. En la ciudad de México, ustedes se me lo vieron aplicar aquí malamente. Es una jurisprudencia que tiene que pasar. Además, los tiempos de pruebas ya se les pasaron a ellos. Como también a nosotros. Entonces, un saludo a mis abogados. Enrique Costa Fregoso. A la buena defensa que tenemos acá por el Estado de Chihuahua. Seis leyes. Y tenemos que confiar y creer en ellas. A referencia de nada. A referencia de nada. Lo voy a declarar. Lo voy a acercar. Me caí. Pero él está ahí a qué lado. Yo estoy de este lado. Y mi deber. Es defender a mi raza. A todos los que están en Anapromex. Vamos a ganar estos casos. Ciudad Juárez, Chihuahua. Un saludote. Que Dios los bendiga. Hay un segundo tema, pero ya no lo recuerdo. Giovanna, por favor, tomas mi tema segundo. Ahí para nuestra raza. Porque andamos con varios temas. Dios los bendiga. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias por ver el video.